Todos somos Spider-Man y todos contamos contigo. Imagina que tú eres Spider-Man y que tienes la posibilidad de rescatar a uno de tus seres queridos. Siguiendo la misma historia de todos los Spider-Mans que hemos visto en el cine, todos pierden a más de un ser querido. Toby perdió al tío Ben y a Harry. Andrew perdió al tío Ben, al capitán Stacy y a Gwen. Tom perdió a Tony y a su tía May. Y vimos cómo Miles ya perdió a su tío Aaron, pero ahora él sabe que su padre está en peligro. Y según el canon, esto tiene que pasar. Entonces, desde este punto, si tú fueras Spider-Man, ¿qué harías? Miles está convencido de que el algoritmo se equivoca. Y sabiendo que su padre está en peligro, él está decidido a rescatarlo. Y ya sabemos que si un evento canónico es evitado, hay posibilidad de arreglarlo, como pasó en el universo de Pavirt. Al ver tantas variantes de Spider-Man, en este punto, cualquiera puede ser Spider-Man. La pregunta sería, ¿tú qué harías después de que todos intentan convencerte que es la mejor opción?